Así es, esto es Gerencia para Todos, construyendo tu propia máquina financiera, tu propio emprendimiento para que además puedas vencer, surfear la inflación con liderazgo. Les quiero recordar que en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram, tienen muchísima información relativa a cómo construir tu propia máquina financiera. Además tenemos ahí el blog de intercambio gerencial, la guía laboral y todo un sistema informativo abierto con información gerencial resumida realmente accesible. Fíjense, es muy importante que en la construcción de nuestra propia máquina financiera tomes la decisión de ser emprendedor. ¿Quién quiere ser emprendedor? Muchísimas personas se han dado cuenta que es una de las vías, además, una vía totalmente legal, totalmente legítima de tener múltiples fuentes de ingresos. ¿Cuáles son los pasos para aquellos que quieren emprender? Primero, determinar quién soy. ¿Cuál es la vida que quiero? Estas dos primeras preguntas son vitales, son las bases fundamentales para emprender. Insistimos en estas preguntas porque muchas personas comienzan, inclusive emprendimientos que son costosos, y desafortunadamente fracasan porque no alcanzan a responder debidamente estas preguntas. Cuando decimos, muy importante contestarlas para determinar el tipo de emprendimiento que vas a realizar, quién soy y cuál es la vida que quiero. Eso va a determinar el tamaño del emprendimiento. ¿Cuál es mi valor? ¿Cuál es tu valor? Para determinar cómo voy a tasar, cómo voy a colocar el valor de mis servicios o de mis productos, en función de quién soy y cuál es la vida que quiero. Y que ofrezcas algo de valor para el mercado. Que seas útil al mercado al que vas a servir, al que vas a presentar esos productos y servicios. Así que, piensa en eso y aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos.